No me mires a los ojos que vas a prender De mis venas una hoguera y no quiero arder No me roces con tus labios que jamás podría Liberarme del encanto de tu aroma de mujer No descubras tu cintura que voy a perder Por tu cuerpo la cordura y no quiero ser Ese amante que suspira por hacerte mía Por no hacer caso a la gente Cuando me decía No te enamores nunca De una mujer gitana Te escapas del hechizo Que encierra su mirada No te enamores nunca De una mujer gitana Que vas tanto suspiros Para que empieces a amarla Y ya nunca la puedas dejar No descubras tu cintura que vas a perder Por tu cuerpo la cordura y no quiero ser Ese amante que suspira por hacerte mía Puedo hacer caso a la gente Puedo hacer caso a la gente Cuando me decía No te enamores nunca De una mujer gitana Te escapas del hechizo Que encierra su mirada Yo sé que si me mira Puedo perder el alma Yo sé que si me besa Jamás podré olvidarla No te enamores nunca De una mujer gitana Que vas tanto suspiros Para que empieces a amarla Para que empieces a amarla Quisiera tener ahorita De tu sentir los antojos Quisiera tener ahorita De tu sentir los antojos Besarte los labios rojos Y morderte la boquita Pensarte los labios rojos Y morderte la boquita Me prendo enseguida Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y una sola cortejada Y otra más la pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y una sola cortejada Y otra más la pretendía Yo siento rabia de celos Al ver que todos la acosan Dame una esperanza, moza Mira que si no me muero Muchachita de mi encanto Tú me estás volviendo loco Muchachita de mi encanto Tú me estás volviendo loco Yo ya no canto No duermo Ni me enamoro tampoco Ya no canto Ya no duermo Ni me enamoro tampoco Me prendo enseguida Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y una sola cortejada Y otra más la pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y una sola cortejada Y otra más la pretendía Yo siento rabia de celos Al ver que todos la acosan Dame una esperanza, moza Mira que si no me muero La obsesión de ser tu dueño Sabes me está perturbando La obsesión de ser tu dueño Sabes me está perturbando De día te estoy pensando De noche yo por ti sueño De día te estoy pensando De noche yo por ti sueño Me prendo enseguida Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y una sola cortejada Y otra más la pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y una sola cortejada Y otra más la pretendía Yo siento rabia de celos Al ver que todos la acosan Dame una esperanza, moza Mira que si no me muero Cuenta la leyenda que en un árbol Se encontraba encaramado Un indiecito guaraní Que sobresaltado por un grito De su madre perdió apoyo Y que cayendo se durmió Y que entre los brazos maternales Por extraño sortilegio En Chowee se convirtió Chowee 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 Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un hijo aquel chogui Es el cantor lento y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar Salta y picotea las naranjas que es su fruta preferida repitiendo sin cesar Chogui, 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 cantando, está volando, va perdiéndose en el cielo azul turquí Chogui, 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 qué lindo está, qué lindo, va perdiéndose en el cielo guaraní Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní Que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y que cayendo se durmió Y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en chogui se convirtió Chogui, 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 cantando, está volando, va perdiéndose en el cielo azul turquí Chogui, 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 qué lindo está, qué lindo, va perdiéndose en el cielo guaraní Chogui, 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 qué lindo está, qué lindo, va perdiéndose en el cielo guaraní Música Qué bonitos ojos tienes Bajo de esas dos cejas Bajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera pa' jupadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza A cambio de mis pobreza Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa ¡Uh! Cantando de noche y día, para ocultar mi pena Sufriendo todo el santo día, para ponerte a mi vera A mí me gusta la vida, porque siempre voy cantando Que sea de noche o día, tú siempre serás mía Solo cantaré, solo cantaré, cantaré mi vida En los caminos yo cantaré así Solo cantaré, solo cantaré, cantaré mi vida Con mi guitarra yo cantaré así Cantaré, oh, 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 cantaré, oh, oh, oh Para todas las chicas, las que me quieren así Cantaré, oh, 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 cantaré, oh, oh, oh Con mis canciones y mi rumba iré así Solo, solo cantaré, solo, solo Cantaré, solo, solo, cantaré, solo, solo Cantaré, solo, solo, cantaré yo Cantando de noche y día, para ocultar mi pena Sufriendo todo el santo día, para ponerte a mi vera A mí me gusta la vida, porque siempre voy cantando Que sea de noche o día, tú siempre serás mía Solo cantaré, solo cantaré, cantaré mi vida En los caminos yo cantaré así Solo cantaré, solo cantaré, cantaré mi vida Con mi guitarra yo cantaré así Cantaré, oh, 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 cantaré, oh, oh, oh Para todas las chicas, las que me quieren así Cantaré, oh, 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 cantaré, oh, 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 oh Con mis canciones y mi rumba iré así Canta, canta Solo, solo cantaré, solo, solo Cantaré, solo, solo Cantaré, solo, solo Cantaré, solo, solo Cantaré solo, solo Dejé mi pueblo para buscar nuevos horizontes Porque nací para ser bohemio y soñador Y en una playa desconocida encontré una linda morena Que me hizo extremecer y allí me quedé Y en una playa desconocida encontré una linda morena Que me hizo extremecer y allí me quedé Ella me dijo que le cantara una dulce cumbia Noche tras noche junto a mi canto nació el amor Jamás pensé que de esa morena podría yo enamorarme Pero ahora comprendo que ella me vuelve loco Jamás pensé que de esa morena podría yo enamorarme Pero ahora comprendo que ella me vuelve loco Ya no quiero ser un bohemio No me importan las aventuras Con mi negra me quedaré a vivir Y muy cerca de aquella playa Formaremos un lindo nido Y cantaremos con felicidad Ella me dijo que le cantara una dulce cumbia Noche tras noche junto a mi canto nació el amor Jamás pensé que de esa morena podría yo enamorarme Pero ahora comprendo que ella me vuelve loco Jamás pensé que de esa morena podría yo enamorarme Pero ahora comprendo que ella me vuelve loco Ya no quiero ser un bohemio No me importan las aventuras Con mi negra me quedaré a vivir Y muy cerca de aquella playa Formaremos un lindo nido Y cantaremos con felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!